¿Qué es el valor fundamental de la libertad? La juventud es mucho más susceptible a la pasión, pone la emoción por encima de la razón. Y el gran problema de muchos jóvenes es que creen que saben más que los adultos, la arrogancia. Hasta que no se queman, no entienden que lo que les decían era cierto, les faltó vivir la experiencia. En el mundo de hoy hay un gran desafío y es que a través de la propaganda y del mercadeo político les están diciendo a los niños y a los jóvenes que el mundo es como no es. Por eso, esa experiencia primera, que es participar en consejos municipales de juventudes, tenemos que lograr que sean los espacios para enseñarles a esos muchachos cuál es la realidad, dónde está el mal, por qué los usan, por qué los convirtieron sencillamente en instrumentos en Colombia, en Bogotá, en Cali, mi ciudad, para instrumentalizarlos, para quemar el Transmilenio, para quemar CAIS, para volverse unos criminales, porque detrás habían mentes criminales dirigiendo esa operación. Desafortunadamente muchos de los que dirigieron esa operación están en el gobierno y están en el Congreso hoy. Esos jóvenes son hoy lo más importante para nosotros, poder conservar una sociedad civilizada. Esos jóvenes que creen que los deseos se pueden volver derechos. No señor, en cada derecho hay un deber, en cada derecho hay una obligación. Cuando la muchacha vino aquí y nos preguntó qué hacía, los consejos y los concejales, los concejales o consejeros municipales de juventud deben ser acogidos por los ediles afines de la localidad, por los concejales afines y de ahí en adelante por los congresistas con los que ellos sientan mayor cercanía. Aquí tienen las puertas abiertas porque a ustedes hay que formarlos para el debate. Usted le tengo que dar yo todas las herramientas para que no le dé miedo ni pena pelear contra los socialistas. Porque la naturaleza del ser humano es ser espíritu de Dios. Lo natural es ser creyente. Lo natural es trabajar, que genera dignidad. Lo natural es cuidar la familia. Lo natural es conservar, es proteger. No es deshacer, no es violar, no es maltratar. Eso es antinatural. Lo natural es saber vivir en comunidad. Esos principios y valores que hoy la izquierda nos mira como si nosotros fuéramos anacrónicos, es de lo que ellos carecen, pero ellos lo añoran en el fondo de su alma. Démosle un ejemplo con los jóvenes y los niños al mundo. Que sí podemos protegernos, que sí lo vamos a lograr, que la ideología de género es de género, que un niño no tiene por qué decidir un cambio de sexo porque es una forma de mutilarle los genitales que es irreversible, que eso es completamente antinatura, incluso diabólico, que vamos a defenderlos. Muchas gracias. Aquí en este país no hay nadie procesado por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de la República que estén privados de la libertad por haber salido a manifestarse de manera pacífica. Yo sí tengo que rechazar que el Gobierno Nacional, seguramente en una compensación política por los favores recibidos por sectores de la primera línea en las calles de Colombia, quieran ser retribuidos con la libertad. A nosotros no se nos puede olvidar que esta escenaría no solamente rechazó, sino que refugió la intención que ustedes trajeron al texto de reforma de la ley de orden público cuando buscaron integrar una facultad para que el presidente de la República indultara el texto de la primera línea, tuvieron que retirar el artículo. Entiendan que una cosa muy distinta es manifestarse pacíficamente, que además tiene que protegerse, sobreprotegerse. Y otra cosa muy diferente es la característica de impunidad que ustedes quieren dar. Ninguna comisión que ustedes incorporan en el Congreso de la República sustituye el material provectorio de las autoridades legítimamente constituidas, reconocidas por la Constitución, que ustedes dicen proteger. ¿Qué le decimos a la familia de Cristian Vélez, el joven que fue asesinado por un cable atravesado en el portal de las Américas? ¿Qué le decimos a la familia de tantas y otras personas afectadas, de los menores que murieron en el transcurso de las ambulancias o en el trayecto de la ambulancia que no dejaron pasar? ¿Que los responsables tienen que ir a pasar la Navidad con sus familias mientras ellos no pueden contar con sus seres queridos? Aquí ustedes están confundiendo el concepto de paz total con impunidad total. Y es un mensaje perverso que le digan a Colombia, que aquí vale más estérmelo que hacer el cliente. Tres reflexiones. La primera tiene que ver con la Federación Nacional de Cafeteros, señora Presidente. Es que vimos durante la semana pasada una intromisión indebida del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, en los asuntos relacionados con la Federación de Cafeteros. Como lo reconoció el gerente saliente, vimos cómo a través de la jefe de gabinete, el presidente le dio más o menos la instrucción de que tenía que salir para que el gremio pudiera relacionarse con el gobierno nacional. Eso no tiene presentación y no tiene precedentes, señora Presidente. El presidente de la República tiene que respetar esas instancias de la sociedad civil y no puede entrometerse de manera abusiva, de manera autoritaria, en decisiones de la Federación o de cualquier otro gremio. Vimos lo que trató de hacer el ministro de Hacienda con Bruce McMaster en la ANDI. Y en buena hora la ANDI no se dejó doblegar por parte de este gobierno. Y esperamos que la Federación decida de manera autónoma, de manera independiente, el reemplazo porque no se puede sentar este perverso precedente de que el presidente se entrometa en los asuntos de los gremios. El interés de Daniel Quintero en la Cámara de Comercio de Medellín. Fuera de lo obvio, de sus ganas de aferrarse al poder y su vendetta eterna en contra de los empresarios antioqueños, Daniel Quintero tiene otro interés en la Cámara de Comercio, ya que es esta la encargada de resolver los más grandes pleitos sobre Hidroituango. Acordémonos que casi todos los contratos celebrados con Hidroituango tienen una cláusula de arbitraje en la Cámara de Comercio de Medellín. Señores, ayer no solo ganaron los empresarios, ganó todo Medellín y perdió los politiqueros que solo quieren ver a Medellín en cenizas.